Amigos, lo prometido es deuda. Les prometimos que hoy vamos a estar con el diputado de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo. Y aquí lo tenemos, él. En vivo y a todos, por favor. ¡Soy su fan! Las risas y los aplausos están grabados. ¡Los fans! ¡Qué buen dirección! En su fan, solamente por él me podría afiliar a Morena, todos los panvertidos me coquetean, pero solamente hay un morenista que me podría convencer de afiliarme, y ese es Alejandro Carvajal. Ahora resulta, si este tiene el corazón de condominio, pero bueno, no vamos a quitarle protagonismo a nuestro invitado. Nuestro invitado. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gustazo verte. Bien, bien, bien. Qué bueno que te animas a venir, a echar desmadre aquí con nosotros. Sí, me gusta la forma en que trabajan en el medio. Está muy bien. Además, para que la información llegue a todos, no nada más al círculo, famoso círculo rojo. Acá llega, pero al círculo rosa. También. A todos los círculos que tanto se necesita la información. Aquí amamos a todos los círculos. Menos, poquito al rojo, mucho más a nosotros. Al guinda. Al guinda. Al guinda no, ¿verdad? Depende de los guindas auténticos o los guindas nuevos y faroles. Los pristas, ¿verdad? Los nuevos. Ajá, ese es más bien el rojo quemado. Ah, pues de eso podemos empezar a hablar de los que se han incorporado. A ver si no me jalan las orejas. No, pues es que es lo que hemos visto, que hay como un pleito. Bueno, no un pleito, pero sino que hay como este rollo de que, dijeron por ahí los de Harry Potter, los sangre sucia. Sangre sucia inmunda. Y los de cepa pura, los de... Los pura sangre, los media sangre y los... Los mogols y los que no. O sea, y hay un tema aquí con los de Morena, ¿no? Que hay gente como tú que arrancaron con el partido desde hace mucho tiempo, desde las redes ciudadanas de Andrés Manuel López Obrador. Y muchos se fueron como agregando. Y todavía hay una nueva camada de los que ya vieron burro y se les antojó viaje. ¿Tú qué opinas de todos estos? No, pues de los que vieron el burro, pues que se sigan, que se les suban a ver si lo montan. A ver si no les sacan los... A ver si no los tiran, ¿verdad? Bueno, ahí... Morena es un tema bien interesante. Saben que empieza realmente Ciudadanos, fue un partido que sí se suma a políticos. Pues así como Barley y esos, pero sí, el grueso, era una población harta de los políticos tradicionales o de los partidos tradicionales que dice, quiero un cambio. Y no nada más era gente de izquierda, era la ama de casa, el albañil, el obrero, el albañito. Ciudadano, netamente. Ciudadano, el grueso que decía, yo quiero que llegue un cambio otra vez, lógicamente, en este caso el que encabezaba era Andrés Manuel. Pero atrás, muchos piensan que Morena surge con Andrés Manuel y no surge, con sindicatos, con gente que estuvo en luchas históricas, no amas de casa, obreros, sobre todo también campesinos. Y bueno, ahí surge, ¿no? Después, para llegar al poder, Andrés Manuel en 2018 tiene que recapacitar y llama a un pacto nacional y suma a todos, pero en las anteriores elecciones, que eran dos anteriores, pues se fue prácticamente con los mismos, no pudo ganar, se quedó al margen y en la tercera pues tuvo que llamar a parte de lo que se le domina la mafia del poder. Y ahí viene el problema. Era necesario, oye, ¿tú crees que era necesario? Yo creo que no, pero a lo mejor él pensó que no, ya quería asegurar, ¿no? Y además, como contención, lo hizo porque tenía que contener la transición y ganar y que no lo estuvieran atacando tanto. Entonces, suma parte de la oligarquía o de grupos fuertes de la política tradicional para poder sostener su proyecto en los seis años. Es entendible para que no hubiera, si hay golpeteo, que no hubiera tanto, que estuvieran varios de los que estaban. Y también hay que decirlo, hay gente que tiene experiencia, ¿no? Y que, bueno, sabe manejar la política, tiene culmillo, y es necesario en cualquier proyecto. Es como que yo siempre pongo el ejemplo, era necesario, tú llega, tú tienes, creo que hay un equipo de fútbol de aquí, ¿no? Del Puebla. Bueno, yo dije, del periódico central. Bueno, de algunos periódicos tienen su equipo. Ah, sí, el combinado. Que te digan, mañana vas a ir a primera A con tu mismo equipo. Y pues no puedes, tienes que llamar a los de primera división. El Puebla, los lobos, el de fútbol gay. Tienes que llamar a todos, no nada más a los gays, sino a todos, para armar un grupo que te permita competir en la primera A o en la primera división. De lo contrario, pues te van a sacar a patadas al primer partido. Es natural. Pero bueno, el tema es que ya se metieron más de los de la primera división, y los demás ya los dejaron ya ni siquiera en la banca, o vendiendo las aguas, ¿no? Ellas son muy cachirules. Oye, y más tarde. Ese fue el problema. Puro cachirule. Que te interrumpa. Precisamente me estaba acordando ayer a mi amigo Agustín del PT, que lleva tantos años. O sea, no mames, es un chavo que empezó. Ah, Agustín Tenocero. Sí, que empezó en el PT desde chavito. Pero desde chavito, así como tú en el versión de este cuate también. Y apenas le dieron una coordinación. Le dieron una coordinación de San Andrés Cholula. Cuando llega un tepejo como Toño López, y le abren las puertas del partido, ¿no? Y digo, qué pinche injusticia. Sí, mire, yo fui de los de la suerte, ¿no? Yo sí empecé a trabajar en otros temas más allá de los partidos desde antes. Empecé a ganar un poquito de experiencia social, pero tuve mucha suerte, porque en la primera de cambio fui candidato. Pero muchos compañeros, la verdad, que habían trabajado. Inclusive me tocó gente que tronó sus pequeñas empresas. Porque querían... Porque le metía, dejaron de trabajar, le metían no necesariamente una candidatura a las brigadas, hacían pintas, bardas, etc. Y pues hasta se divorciaron. Hasta... Pues sí, y ahora, pues la revolución no hace justicia. Y los que están comandando son los que estaban... Nos agredían, o los que estaban en contra de nosotros. Y sí hay un clima muy fuerte de enojo natural. Y creo que un partido tan importante como Morena, porque es importante, pues gobierna todo el país prácticamente, debería de tener una lista, es lo que hemos platicado. Primero una lista de profesionistas de izquierda. O sociales. Claro, decimos, ¿sabes qué? Aquí tenemos ingenieros de la universidad tal, tenemos asesores... O abogados que apoyaron ciertas causas. Exacto, ¿no? Una lista de profesionistas para que no nos digan, no, es que usted apenas fue una cita muy importante, nos va a decir con quién. La ilusión es que ustedes nada más saben repartir el periódico. Ustedes están actos... Pero el periódico, bien que le pega a los perros, los educa, el chingón. Metieron ese discurso y piensan que la gente de la sociedad no puede asumir un cargo de responsabilidad. Claro que hay mucha gente que tiene la capacidad, y pues también en el estudio, para hacerlo, ¿no? Simplemente nos ha faltado organizarnos, que es la maldición de la izquierda. Oye, a ver, voy a ponerse de acuerdo. Me vas a permitir poner palabras en tu boca que no puedes decir. Oye, estás emputado. He estado encabronado por eso desde hace mucho tiempo. Ya dejamos descansar a Barbosa, pero cuando llegó él hizo lo mismo, pensamos que iba a cambiar, lo apoyamos. Y sumó prácticamente a los menos de antes. Y cada vez más se suman otras personas. Mira, es un tema a veces entendible. Hablando de Puebla, un lugar donde hay mucho dinero en un segmento pequeño, y los que tienen dinero y estaban acostumbrados a vivir del erario, porque sus grandes fortunas, si vas a las torres J.B., pues son de los contratos del gobierno, no es que haya sido, ¿no? Y otras. Y cuando dejan de percibir algún tiempo recursos porque hay otro partido, ahora dicen, bueno, vamos ahí porque ahí está el dinero, ¿no? Es natural que la, como dicen, la pequeña oligarquía o los empresarios, tampoco son los más grandes, pero los fuertes de acá, se sumen para buscar... Ver de dónde sacan. Sí, porque ellos nunca supieron, siempre estuvieron en el presupuesto y cuando no están... Pues se sintió re feo, ¿verdad? Pues bajaron sus temas, ¿no? Entonces, eso es totalmente natural en un régimen nuevo, ¿no? Pero sí hay que controlarlo, hay que... ¿Crees que tiene que haber como una ala de morenistas que se reúnan, como dices tú, falta organización, que convoque o alguien convoque a todos ellos que pues tomaron hasta, no sé, la avenida Reforma, cuando le tocó apoyar a Andrés Manuel, aquellos que estuvieron de los primeros candidatos de netamente las redes de ese entonces... Sí, yo creo que sí hay muchos que se están sumando ahorita con Alvores, que están... Ah, mira, buen punto. ...saliendo, desempolvándose, porque algunos ya están muy grandes, ese es el problema, ya son gente de ruta mayor, ya llevan 25 años. Ay, Agustín Ortizos. Y otros, y bueno, los que más o menos pues estamos más chabones, chabos rucos, pues todavía... Todavía. Porque Morena se formó sobre todo con, si ustedes lo ven, con cuadros campesinos de edad, de los que venían del Partido Comunista, o de los sindicatos, o con universitarios que eran en ese entonces de 40, 50 años, ¿cierto? Ya tienen 70 años. Entonces, no hubo un relevo generacional, no existe, ¿no? Entonces, apenas algunos están ahí como que... Pues, yo siempre trato que la mitad del equipo que tengo sean de... Por lo menos, yo traigo gente de 25 años. La chavista. En promedio, la verdad, sí traigo como 10 o 15 personas que son de esa edad, y que en un momento ojalá que puedan asumir el liderazgo, porque también, pues el liderazgo político, pues es difícil... Tienen que tener experiencia y mucha seguridad y tienes que darles juego. Sí, por supuesto. Y es importante este relevo generacional, ¿no? Y en todos lados. O sea, yo, por ejemplo, no me imagino escribiendo o comunicando a los 70 años a chavitos, ¿no? O sea, no hay maquitos, pero así suele pasar con todos estos políticos, ¿no? Imagínate ahí a mi blanquita alcalá después de tantas pinches legislaturas otra vez ahí levantando ya la huesuda, ¿no? Bueno, todos los... Ya lo que les quiere, ¿no? Lo que les quiere, pues sí, porque... Y son personas que se aferran tanto como dices... Al poder. Al poder, porque es de lo que han vivido todo el tiempo, de lo que han vivido todos estos años, que ya no saben hacer otra cosa, ¿no? No, y además se forman círculos de intereses muy grandes y ese es el problema, ¿no? Cuando hay círculos de intereses y tienen dinero, pues lo que pasó en las consejerías, que es de todo sabido, que los que tienen recursos económicos o están ligados a las estructuras gubernamentales son los que son consejeros, la mayoría, ¿no? No todos, pero la mayoría y eso hace que lleguen los mismos y se vayan reciclando. Oye, y bueno, ahora pasando a los temas legislativos, ¿no? Sobre todo las señoras que van a decir, bueno, y ese chavo está guapo, tiene ojos verdes, ¿qué hace? ¿Pero qué hace? Pues que coopere para la pre-campaña. Vamos a pasarle acá la tanga para que le ponga algo ahí. Para que le ponga, le vamos a mandar a Alejandro Carvajal ahí para que le vaya poniendo a la pre-campaña. Un billetito en la tanga, por favor, señora. Pero que oye la causa. Al boxeo. Al boxeo. Para que quepa más y no la pre-campaña. Va a estar apretado. Pero bueno, así como lo ve bien guapo mi Ale Carvajal también. Bien chambeador. Bien chambeador y bien listo. Y eres diputado federal por el Distrito 6 donde andas movido, pero también has dado muchos resultados porque tu tema es muy social. Y polémico. Es polémico. Yo traigo. No creo que sea polémico. Simplemente creo y siempre he dicho que me metí en esto para dar la cara. Bueno, eso es bueno. Dar la cara y hablar. También a veces sí soy crítico pero siempre trato de tener datos y hacerlo bien. Pero sí me molesta lo que sucede y a veces sí pues inclusive he enfrentado en declaraciones políticas a funcionarios de alto nivel. Y eso a veces cuesta un poco en la carrera porque pues te van como diciendo ahí. Pero bueno, da más satisfacción diciendo por lo menos si después ya no estoy por lo menos hice mi chamba y puedo contar algo a mis hijos o a mis novias o a lo que sea. Entonces es importante ser auténtico en la política y en lo que haces. Imagínate si tú como comunicador no hablas de lo que ves te quedas callado. Vas a pedir lanas y por callarte pues para qué estás acá. Entonces creo que sí hay que ser auténtico cuesta y además pues no yo no tengo financiamiento para lo que hago más que lo que me pagan. No llegan porque saben que es diferente mi tema. Entonces sí cuesta lo doble pero es importante y creo que ha funcionado. Al fin y al cabo he salido avante en la reelección fue muy importante. También o sea no todos se religieron. No y aquí la verdad fue un tema rudo pero pues ahí estoy vigente todavía y estoy acá con ustedes. Es que yo no yo no sé si pueda preguntar eso como que qué qué bueno si lo voy a tener más especial me salté la pregunta ajá es más bien lo que quería saber era uno la gente que de repente pues anda despistadona y no toda la bueno la gente que nos ve en la casita que sobre todo es un público muy ciudadano que nos ve en central de repente no capta qué es lo que hace el diputado federal pero tú ya has abanderado varias causas y varios temas en cuanto a legislación más o menos qué es lo que hace yo como abogado trabajé mucho para sindicatos y para unidades habitacionales entonces yo manejé he manejado el tema de ese tipo de leyes logramos en temas de infonavit importantes convenios leyes ahorita sacamos algo de Foviste que no fue todo lo que queríamos pero sacamos temas importantes de Foviste para los que nos estén escuchando que sean trabajadores como se llaman federales les voy a comentar rápidamente que en qué les beneficia una ley que salió hace aproximadamente semana y media porque a veces nos falta traducir eso para todos los usuarios de Foviste pues ya son asignaturas asignaciones directas de los créditos ya no son sorteos amañados ya va a haber renegociaciones de UMAS a pesos ya no hay las famosas UMAS o las veces salarios mínimo se hacen mejores condiciones de crédito de acuerdo al salario y al grado de vulnerabilidad de estudios socioeconómicos la reestructuración ya va a haber un programa general porque ya pagabas casi tres veces el valor de la casa entonces ya puedes renegociar no se logra todo pedíamos mucho menos el costo del interés menos que el comercial que es de 8 puntos al 8% pero bueno ya sacamos algo la verdad fue una lucha interesante y también ahorita sacamos algo de madres de las que están en gestación para que puedan recorrer sus semanas antes o después del parto como ellas quieran ya se aprobó en el senado esos son lo que hemos trabajado pero sobre todo los temas de pensiones hemos manejado mucho y temas de todo el tema del sistema de vivienda mexicano o sea volver más humano todo el tema del sistema de vivienda que es una bronca o sea uno termina sufriendo bueno estamos hablando en específico del infobista pero hijo del infonávit infierno apenas Nacho Mier estaba platicando en su rueda de prensa el domingo que conocieron a una familia que ya llevaban que le habían pagado la casa tres veces y la seguían pagando no y hay hay varias y luego también otro tema es y que hacemos los que no tenemos infonávit fobiste ni nada de eso y la van a estudiar al diablo al pinche banco a la caja popular ahí se necesita que se renazca el instituto de la vivienda del estado no hay instituto de la vivienda del estado ni municipal y el instituto del suelo debería de existir para lograr compras consolidadas de tierra baratas y financiamiento para casas económicas como en el DF ahí una casa te puede costar un departamento 900 mil pesos pero no se te va a 2 millones con el crédito es un crédito totalmente blando donde a lo mejor un departamento hablo de 900 mil pesos que en el DF normalmente vale 2 mil no, si, si, si son unos huevitos hay un departamento de 900 es un regalo comparado con lo que realmente vale entonces es lo que la tierra es lo que te está encareciendo mucho acá y aparte estás comprando aire porque aparte es un departamento en un edificio o sea realmente la tierra es muy poca a comparación de todos los y todos vivimos sobre ese cachito si pero ojalá que hubiera aunque sea aire pero para todos edificios y aire económico es un reto que afronta México y puebla más porque no tenemos un sistema de vivienda estatal lo acabó Rafael lo extinguió todavía y anteriores gobiernos entre otras cosas si hicieron la colonia de los periodistas algo interesante entre algunas colonias pero no nos tocó a nosotros nos tocó nuestro cachito oye Dios quiera que ojalá por tu mente pase ser como presidente municipal o gobernador y hacer la colonia de periodistas o darnos casas a todos los que no tenemos derecho a casa de los youtubers la colonia de youtubers ¿no? del tiktok ya va a ser así este avenida Luisito Comunica vaya dato perturbador porque mira la gente todos si tú haces una encuesta casi el 70% renta y si no renta vive de arrimado porque así es la realidad con su suegro suena bien feo es la realidad ¿no? bueno yo me gusta que el arrimente y te estás gastando si rentas el 40% de tu sueldo y que comes si tienes hijos a donde vas entonces ese es un problema que no se ha atacado en este sexenio mundo casi chilla porque eso le pasó durante años rento y rento y rento y rento 10 años rentando aparte es que ese es el tema el acceso a los créditos y sobre todo en una ciudad como Puebla que tienes tanta especulación inmobiliaria es un cártel o sea es increíble que en San Andrés Cholula en San Pedro en Cuauhtlan 5 tan solo conseguir casa en Puebla municipio es una locura y es carísimo y aparte subió el material entonces si se necesita hacer un ejercicio importante en ese sexenio Andrés Manuel le metió más a las obras grandes y dejaron un poquito al margen el tema de el tema de vivienda pero si creo que la que viene o el que viene no se quien sea a la presidencia de la república tendría que retomar tu corazoncito no late por alguno de los tres pues fíjate que me he pronunciado por doña Claudia vaya pero también seré respetuoso institucional ay 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 ahora resulta mira nosotros ya nos pronunciamos por ti también nos pronunciamos por Claudia ya nos pronunciamos por Nacho ya nos pronunciamos por Armel temporalmente bueno eso hasta por Julio pero bueno y tú como como ves por cierto todo este tema que pues está muy pues muy en boga de las bardas hay bardas con tu nombre no no hay bardas no ha aparecido no has entrado a la moda de las bardas no yo creo que voy a tratar de evitarlo prefiero hacer otros tipos tal vez digital ay por eso me cae re bien el Ale Carvajal porque piensa en otro nosotros criticábamos al PRI y decíamos que asco las bardas las matracas y confeti y los eventos estos que parecen feos acarreados y estamos regresando a eso mismo entonces pues no puede ser yo creo que hay muchos medios ya que puedes tener revistas temas digitales para inclusive para acceder al público a lo mejor la vara es muy atractiva porque la vela va a mucha gente pero si tenemos y ha de ser más barata me imagino con cuánto costo a lo mejor en costo si te cuesta 300 pesos una bardita pero al final si quieres una yo voy a hacer aunque sea la de mi casa a lo mejor te dan una regidoría porque pones 500 bardas y ya dices ay bueno esa es ya una regidoría voy a representar todo el balcón desde el sur pones 500 bardas Ale Carvajal y te hace regidor mira ¿cuántas? mil mil y además hay una afirmativa a ver déjame ay sí entro por la acción afirmativa y presentas tu juicio y a lo mejor hasta diputado local a ver vamos a sacar vamos a sacar cuentas 500 bardas por 300 son son 150 mil pesos puedes pedir un crédito bancario ajá y además este la casa que tanto pujé para sacarla la hipoteca empeña tu parte de central anda tus acciones yo te las agarro y mira ya pero es que eso ya ese es un tema de la política no parece ya que es como una prebenda de te encargo y es grave porque mira ya morena con la austeridad salió hasta peor yo lo digo ¿por qué? porque ya es muy difícil que un candidato llegue si no tiene un recurso se supone que el hijo del pueblo el hijo del campesino del obrero del maestro era el que tenía que llegar y ahora si no tienes ganas la famosa encuesta con bardas con londas y la chingada regalan tortilleros ya no puedes ganar una encuesta eso es lo grave y aparte como nosotros ya no tenemos acceso a recursos federales con la diputación pues ¿quién va a jugar una diputación? la verdad una campaña real de federal te cuesta 3 millones de pesos barata 2 millones pero ya barata entonces ya el partido debería ser darte los elementos pero bueno hay que pero creo que la mejor carta de presentación es como en tu caso trabajar pero si es difícil que te conozcan todos porque imagínate cada distrito son 400 mil habitantes o más con los ya no se sabe porque los censos ahorita está bien también hay complicaciones de ahí entonces yo le calculo que nada más en la zona de Puebla capital tenemos más de 2 millones 300 mil habitantes y se dice que 2 millones se vivos por la población flotante estudiantil entonces llega con tu en vivo a las 2 mil pues está muy difícil yo traigo 75 mil seguidores con orgánico y en tiktok orgánico 50 mil pero son públicos que pueden ser de Tehuacán de Cholula de Tlaxcala como luego los que les comentan en Malasio y aquí yo le meto mucho esfuerzo a mi forma casi orgánico todo pero pues si necesitas a veces revistas y cosas así oye te gusta tomar bailar bailar tomaba en la universidad ya no tomo casi ya no tomas tomo poco ya poco o sea para que hiciera campaña la fiesta la pachanga yo si para que no se desayunas yo si porque ya hay candidatos que cantan vamos a ir a grabar algún restaurante pero tú en específico tienes alguna aspiración si se puede decir lo he mencionado vaya si simplemente pues vaya con la reserva de la ley que si me gustaría seguir en la carrera política y en algunos sondeos salgo ya bien para el municipio de Puebla hablo de sondeos de encuestas estoy trabajando bien entonces si en tu casa llega la encuesta voten por Alejandro Carvajal yo no lo dije yo no lo digo chingada John nos va a sacar un susto con el IE porque él no lo está diciendo ah bueno él no lo está diciendo pero tampoco tampoco lo puede decir uno o si no no pasa nada no estamos en proceso electoral no dijimos para que cargo de elección popular hablamos de un futuro de un futuro probable probable ojalá en los X-Men que en este días del futuro pasado la verdad si me conocí una persona de que nazco con la vocación de servicio su mamá fue maestra rural entonces de ahí también papá fue activista me nace el servicio también muchas familias estuvo en la iglesia en los voluntariados entonces me gusta me gusta el servir y creo que se me ha dado me satisface me llena la verdad mucho y ojalá que se me dé el seguir pero también hay que estar muy mentalizados para no volverse loco si no le dan otro cargo si no te vaya a pasar como mi blanquita alcalán o que seguramente ahí la va a llevar la cara y le van a levantar el besito ya suelta blanca alcalán John Adama está obsesionado oye ¿cuál es una de las satisfacciones dentro de tu distrito? o sea cuando vuelves ganar la antorcha cancer la verdad sí la verdad sí le atinó cuando se le gana yo veía la elección de Soraya muy complicada de entrada yo era inexperto yo quiero decirlo no vengo de otro partido pues sí le entendía el discurso y así todo el rollo pero no sabía de estrategias y ahí empecé a foguearme y sí la veía muy fuerte a la señora y luego la antorcha que no es nada mapachera pero bueno me arrastró Andrés Manuel hacia arriba bueno pero en la primera salí bien porque fui el segundo más votado de todo el estado después de Tehuacán pero sí traíamos una fuerza de obradorismo muy importante y en la segunda ya me agarré más experiencia ya tenía ¿a quién te enfrentaste en la segunda? a tu amiga Citlalice ay literal y sí a su amiga oye me tiene bien estorquado oye ya no nos va a estar esperando de que venga la nora escamina no, no va a venir aquí no va a venir espérate ¿qué pasó? acá acá era puro pedigree ¿qué te pasa? pero bueno gente de nivel política de género gente de nivel no, ya me van a decir eso pero bueno oye pero pero aparte a la Citlalic bueno era experimentada ya había sido diputada de ese distrito era conocida no fue fácil yo creo que era de las candidatas más fuertes y es buena porque sí sabe mover a la gente y sabe mover reales el distrito 6 toca para que te des una idea toca desde arriba desde los estadios ah no hasta hasta clavijeras son super priistas ¿cómo le hiciste? no pues tenía ya mucha base priista porque ella estuvo en Peña Nieto y sí te entregó muchos recursos ella tenía muchas escuelas muchos comités y grupos pero bueno ya habíamos trabajado la verdad en la pandemia hicimos un programa y logramos entregar más o menos como 4 mil despensas gratuitas y otras como 5 mil a mitad de precio lógicamente lógicamente no en campaña fue en pandemia y eso nos dio mucha fuerza y también cuando salen las nuevas leyes de infonavit y modificaciones se beneficiaron a muchos conjuntos habitacionales con convenios y creo que eso detonó funcionó y sirvió y la verdad también yo le agradezco mucho a los maestros que yo creo que el 70% de las escuelas estaban conmigo por algunas actividades que había hecho yo con gestiones y logré ahí refrendar la victoria no pues solo con toda esa zona yo creo que es una parte de las zonas donde más necesita que anden ahí los los políticos a pie checando que hay que falta empezar nombre de las de los hospitales de medicamentos vaya a veces el agua ya ni quiero ir porque no no alcanza llegar hasta allá y menos ahorita porque ahorita vamos a hacerle báscula ratera al aire la vamos a sacudir la vamos a sacar solo a la borra pero bueno entonces el distrito y en el distrito alguna familia que te haya dejado marcado que hayas dicho esta familia por lo menos si le pudimos ayudar acá pues sacamos un programa federal de vivienda también el primer año logré dar como 300 viviendas gratis pies de casa federales para las juntas auxiliares y en una zona que se llama Tilostoc perdón no Tilostoc no arriba perdón me van a decir que ahí no llevo el programa fue arriba hay una inspectoría muy muy pobre que está arriba de Canoa que ahí si se te rompe el alma ahorita recuerdo el nombre que ahí dimosca es increíble que eso siga siendo la capital toma la gente agua del Hawái o Pulque y ahorita les digo como se llama Tlalcostepet es municipio de Puebla son 100 familias pero sin agua todavía pero me imagino que ya están pegados a la mano si pero pues no hay agua tienen que sacar del Hawái o si a veces como a 10 kilómetros pero ese es el problema de la ciudad estas diferencias tan tan marcadas cuando estamos hablando de la capital si el reto si el reto es el que llega a gobernar el municipio que quiera que quiera gobernarlo el reto es meterse a los cinturones de pobreza y tratar de ayudar en tres cosas el agua que es no hay agua en las colonias no hay mentira que haya tienen que pedir pipas y lo grave es que en algunos casos están contaminadas porque la sacan de la presa de Valsequillo eso quiero que hagan un reportaje tengo elementos para afirmarlo hay que tener cuidado porque los pozos clandestinos que están arriba de San Francisco hay gente armada y no te dejan entrar como lo que está pasando ahorita también de hecho apenas mandan precisamente en tu rueda de prensa mencionaste lo de los pozos y mandé a los reporteros a que te buscaran vamos a hacerlo bien eso para ver efectivamente porque mi teoría es que obviamente el agua se filtra no claro hay estudios apenas entrevisté a la secretaria de medio ambiente a este ¿a el avión? no, del estado a este a Ana Laura y ella decía que no que todo muy cool que todo muy padre pero yo llevo años estudiando y publicando la contaminación acerca de sobre el río ya que la presa de Valsequillo o sea y te das cuenta ¿no? y de tanto que lees y lees y lees y te claras y han aprobado n cantidad de zonas habitacionales en San Tomás Chautla zonas aledañas a Valsequillo que obviamente de algún lado tienen que sacar el agua no tienen agua ahorita San Tomás 1 2 y 3 están teniendo un problema en estos momentos no tienen agua tienen que pedir pipas pero lo grave y aparte de que en algunos casos están contaminadas y mucha gente si tú te vas a hacer un reportaje en San Pedro Sacachimalpa o Atetela las señoras no tienen mucho cabello porque están envenenándose con ese tipo de agua hay mucha leucemia hay cáncer y hay otras enfermedades extrañas lo puedes hay estudios yo creo que de la UAD pero lógicamente lo esconden por la gravedad el tema el reto del municipio es uno el agua el otro es el apoyo a las madres solteras que no tienen trabajo hay que activar un programa especial y también apoyo asistencial humanitario y la drogadicción y que tenemos según datos que me pasaron gente especializada nada más en heroinómanos tenemos 6 mil heroinómanos en el municipio de Puebla que te consumen de 500 a 4 mil pesos diarios de droga y de dónde los van a sacar de tus se roban los cables se roban tu carro se roban entonces ya esto de los policías ya no funcionará nunca si no curamos y abrazamos a esa gente porque no es rechazarla no ayudamos en nada sino es curarla pero aparte es una enfermedad bien dices esa gente está en los cinturones de pobreza la mayoría están en los picaderos que son todos los conocen los policías pero nadie los documenta porque es muy barato en el mercado hidalgo en el mercado morelos en clavijero en Xonacatepec en Canoa en Resurrección y ahora ya está el famoso este fentanilo hay niños y lo puedes documentar en Resurrección que se drogan con drogas duras ojalá que fuera con marihuana porque eso es más fácil de arreglar se drogan hasta es natural con piedra o en Santo Tomás Chautla niños de 13, 14 años la piedra está brutal en cuanto a sobre todo la fuerza y como decías de repente es como un poquito para que se enganchen y terminan siendo con algo más fuerte y más rudo ya no es la caguama ya no es la caguama ojalá fuera la michelada ojalá fuera la michelada en el morelo yo sí sí afirmo que si no logramos entender eso y hacer un gran programa de rehabilitación que cuesta porque tienes que darles medicamentos y seguimiento no va a bajar el índice del equipo por más policías al contrario cada vez se te va a subir más tomemos el ejemplo de Estados Unidos que tienen 100 mil muertos anuales por fentanilo nada más por fentanilo sin contar los otros tipos de sustancias tóxicas entonces Puebla no se dice pero tiene una crisis de heroína que vino de Izúcar de Matamoros con los migrantes hace muchos años llegó ese tema y se empezó a expandir que es también va un poco de la mano con los que llegaron también con el uso de las jeringas y también está correlacionado incluso con el tema del VIH porque muchos terminaban poniéndose con y a lo mejor con herpes hay muchas cosas que te pueden dar cuando te inyectas a otras personas o enfermedades que no sabemos y eso también provoca luego otros temas en la salud terminan teniendo daño cerebral severo y vaya es un mal ya es un problema de salud pública entonces si está atacando yo creo que son entre otros los grandes retos aparte la violencia que se deriva de la pobreza de la drogadicción del asignamiento y no tenemos un diagnóstico que nos notica de pobreza si si hay hay uno muy bueno en lo general en el país de una organización internacional que se llama Oxfant que te habla muy bien de pobreza de desigualdad pero en Puebla pues los últimos censos nacionales hablan que somos el quinto municipio más pobre del país por el número de población que tenemos si tú te vas a los cinturones habría que hacer un documentario de la pobreza en el sur por ejemplo es brutal allá vivimos a mí me dejó muy marcado una vez que fui a resurrección el hambre que hay en algunas casas los niños que comen una vez al día hasta lloraba luego es complicado porque a veces uno quiere ayudar y pues no tienes los elementos económicos para hacerlo porque son muchos casos y a lo mejor ese día puedes hacer que coman o una semana pero y el resto del año que pasa si la familia y llegarán otros 100 o 200 o 300 o 500 si ayudas a uno porque llegan más se corre la voz y que haces es un tema no hay dinero que alcance creo que habría que implementar un programa de comedores económicos de 10, 15 pesos como en el DF ahí hay comedores voluntarios que el gobierno lleva los materiales la materia prima básica y los voluntarios profesionistas gente de buena fe les da de comer a la gente con el gas y les da de comer por 20 pesos eso es muy bueno porque ayudas a pues a que crezcan los niños que puedan tener un poquito de vida creo que eso falta en Puebla nos hemos fijado mucho que en el pavimento que en la infraestructura pero hemos descuidado el área que nadie ve que es el agua el área social y todo eso y pues si no lo atacamos de manera responsable pues nunca va a acabar la delincuencia y es que estos temas no son populares en campaña no puedes vender un puente no puedes vender como o sea hay temas que muchos políticos se meten por ejemplo solamente a lo que lees redituablemente para su imagen si pues que hacen la avenida o todo eso y otro tema que creo que es urgente es la reforestación aquí tenemos bosques aquí tenemos bosques en el municipio todavía pequeñas áreas boscosas tenemos un área rural muy importante en la zona de Tetela Riva en la zona del aguacate en la zona de Sashamayo de Cola que podríamos reforestar con plantas endémicas y una zona muy importante en resurrección en Xonacatepec en Canoa que puede ser bosques muy importantes pero la verdad como tú dices como son a largo plazo pues no se va a ver y aquí si falta un estilo programa Sembrando Vida con empleo temporal que ayude a reforestar todo eso hay mucho trabajo por hacer y mucha lana que se requiere y mucha lana que necesitan y voluntarios yo creo que con un voluntariado muy grande se pueden hacer pero sabes que está padre que están cambiando también el perfil de los políticos que están ingresando a estos espacios como los que tú ya por fin llegó gente que trae como otro chip que trae otro tipo de trabajo que trae otras ideas y ojalá ojalá pues este este pues échenle ojo para próximos eventos amiga señora échese su taco de ojo y también échenle ojo y si hacemos una rifa y me rifa vamos a subir soltero ahorita sí fui fui casado hace algunos años soy soltero ahorita ya con experiencia mire lo vamos a rifar vamos a sacar la rima fértil fértil y con harto futuro bueno no sabemos no sé creo que sí creo que sí que el mundo quiere probar no que pasó no el jonag está bien prendido pero pero sabes que vamos a vamos a a invitarte muchas veces te comprometo a que me lleves porque la neta es que a mí el tema la neta es que los temas sociales y el medio ambiente son temas que que nos gustan acá en periódico central y por ejemplo ahorita hay que ver las plantas de tratamiento hay que documentar las que están paradas sí porque de nada sirve tener plantas de tratamiento y presumirlas si no funcionan eso es un relajo en la ciudad la crisis sí yo no voy a decir que es Eduardo que es otros es un tema que se ha ido dejando también son problemas que crecen la verdad yo tengo un diagnóstico general por ejemplo porque está así el municipio primera oleada fue en el sismo del 86 llegaron miles de personas y la ciudad no estaba para segunda oleada fue la la crisis de la guerra contra el narcotráfico donde miles de gente si ustedes van a las colonias Guerrero Chiapas Veracruz y también del norte del país se vienen a Puebla Guachaurula de repente ya todo era todo tocaba pura norteña y la tercera fue un error en la época de Fox y Calderón que abren un programa de infonavit y hace miles de unidades habitacionales en Puebla héroes galaxias pero no había la infraestructura y empieza a crecer la ciudad desproporcionada desmedidamente y ahora pues no hay la infraestructura y la otra es las invasiones de los amigos pero mira para soluciones y para todo mal existe Alejandro Carvajal ay mira y rima ya hasta te hice tu esloguita entonces si ustedes va y si los amedrentan a Antorcha Campesina y si les sale por ahí Soraya Córdoba enséñenle la foto de Cabra Carvajal y como dicen espantánele te queremos te queremos Soraya te amo bueno no está de más ser cordiales no balazos dicen lo este lo cortés no quita lo Cautemoc no yo ahí tengo ahí tengo mi lista ahí como Aria Star de Soraya Corrado pero esta está como por el lugar de los Muran está como por ahí del 50 entonces no nos preocupemos mientras de la Soraya no pero por lo menos este vamos a estar muy pendientes de todo lo que estás haciendo de trabajo vamos a invitarlo vamos a estar este John allá se va a ir a hacer un reportaje oye si está muy muy cabrón lo del agua y todos los temas si pero digo lo que está hablando de la de todo el tema cancerígeno y de las señoras está muy brutal está bien brutal y pues vamos a vamos a aquí a comprometer a Alejandro Carvajal a este diputado federal para que venga usted tiene dudas también póngalo acá ustedes de su distrito no es de su distrito también póngalas acá no escribes en el consulta ay ya de mi amigo Rodolfo Ruiz también es mi amigo mi compadre habrías de mandarnos también acá te publicamos tu columna es que temas tan interesantes sociales con ese impacto de vivienda y demás se deben tener a conocer si tratamos de hacerlo la verdad en redes en todos los sentidos y si las ruedas nos han cubierto nos han dado cobertura ustedes y otros medios la verdad las ruedas de prensa a los lunes a las 10 han funcionado mucho yo con toda alegría no sé la palabra pero decirlo inclusive mi red ha funcionado más que algunos medios de comunicación de periódicos tiene más no vamos a decir nombres mi métrica mensual es de 500 500 mil personas que ven mi red social nada más de facebook lógicamente algunos en Estados Unidos Tijuana México pero si tengo un alcance interesante te la vamos a cambiar la venda la venda pero si me ha funcionado entonces eso me ha hecho que si llegue y hay más o menos permee ¿dónde te siguen para los que para los que no sepan dónde encontrar Alejandro Carvajal? mira es en tiktok si aparte anda bien movido en tiktok es Alejandro Carvajal 1 un carvajal con con v en facebook es Alejandro Carvajal en el el instagram que hay si no le ha agarrado mucho la onda me falta mucho para crecer ahí es agion bajo carvajal 6 ok y en twitter que es pero casi no la usas en twitter si pero es más para echar bronca dice pues subo ahí pero es mi red es sencillón ahí es acarvajalache acarvajalache si si subo mis temas perfecto bueno pues ahí lo tienen amigos amigas de el distrito 6 de Puebla y de todo Puebla Capital sigan a Alejandro Carvajal vale mucho la pena que bueno que existen políticos como él este porque somos que dan la cara y que pues al final dan la cara por la ciudad y echamos ganas a veces con muchos problemas porque no podemos hacer todo también precariedad me imagino pues no voy a decir que nos pagan mal sería llorar pero si queremos hacer más pero no tenemos a veces los elementos pero bueno vamos ahí avanzando y tratamos de cumplir con algunas me llegan miles de gestiones que a veces no puedo cumplir sillas de ruedas vas no todo voy poco a poco es complicado les pido también te vamos a poner nuestro granito de arena te vamos a mandar a la tía un licomo voluntario para llevar a viejitos para hacer yo pensé que le ibas a ofrecer una silla de ruedas así suelta la silla aquí hasta que en paz descanse yo si llego le voy a quitar así que todos escuchen no es cierto doña Corán déjate doña Corán doña Lupita pero bueno te agradecemos muchísimo Alejandro Carvajal esta es tu casa por favor mándame tu columna te tengo que armar otra porque es exclusiva como es un acuerdo verbal que yo me comprometí y así lo asumí bueno no hay bronca nosotros esperamos la exclusiva nuestra está bien que día está bien el que gustes que día tiene más lunes martes sería como el martes hecho ya próximamente ahora sí flash informativo próximo martes Alejandro Carvajal en el periódico central y además lo vamos a tener aquí muy seguido muy seguido pero de veras no 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 yo estoy listo aquí vamos a hacer las pruebas de prensa de los lunes nos vamos nos vamos te sales de la rueda de prensa y te vienes para acá para que sigamos echando el tal y con la bronca ahí a todo están buenos esos programas ahorita vamos a grabar un tiktok a ver que se nos a ver como nos va para que se vea el central central municipal central municipal no ese es otro ese es otro que nos andan endilgando ya se nos echaron a linda y nosotros que que no nosotros no somos te agradecemos muchísimo muchas gracias estuviste con nosotros y vamos a darle mucho seguimiento a tu trabajo gracias gracias también por la charla y a todo estamos pendientes recuerden amigos en todas las redes sociales de bueno en periódico central arroba central puebla arroba la página negra mx arroba revista rayas ya saben que estamos en twitter facebook instagram ya estamos ya más nos falta el only fans del jonah pero bueno gracias hasta bien cabrón el alcance